Al estilo de la voz Pasa a tu lado y habla a tus oídos Aunque sea un amigo, yo creo que es de amor Porque mi amor será, que no puedo cambiar Aunque ya lo he intentado, inútil me será Al estilo de la voz Esto es amor, esto es amor, esto es amor lo que siento por ti Mi sombra te persigue por doquiera que vas Y aunque le guste encuentres mi amor siempre te enteras Esto es amor, esto es amor, esto es amor lo que siento por ti Esto es amor, esto es amor, esto es amor lo que siento por ti Si miro a tu ventana y te veo asomar Tu corazón me llama y quiero irte a buscar Esto es amor, esto es amor, esto es amor lo que siento por ti Esto es amor, esto es amor lo que siento por ti Esto es amor, esto es amor, esto es amor lo que siento por ti Esto es amor, esto es amor lo que siento por ti Porque mi amor será, que no puedo cambiar Aunque ya lo he intentado, inútil me será Esto es amor, esto es amor, esto es amor lo que siento por ti Esto es amor, esto es amor, esto es amor lo que siento por ti Si alguien pasa a tu lado y habla a tus oídos Aunque sea un amigo yo creo que es de amor Esto es amor, esto es amor, esto es amor lo que siento por ti Esto es amor, esto es amor lo que siento por ti Esto es amor, esto es amor lo que siento por ti Esto es amor, esto es amor lo que siento por ti